Atención, no soy creador de la serie Naruto tampoco de este fanfic, todos los derechos son reservados a Masashi Kishimoto, creador de Naruto Shippuden, y Blackreak 709, creador del fanfic. Sin nada más que decir empecemos con esta serie. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era el niño del Kaminoki? Una historia de Naruto sin el Kyuubi Kurama y nacía en su Nagakure. Capítulo 6. Kitty and the Tour. El día siguiente Rei se sentó en el sofá de la sala de estar, apenas conteniendo su emoción. Ella estaba mirando la entrada a su casa, esperando impacientemente a que apareciera Naruto. En el otro sofá estaba sentada su abuela junto a una cartera, dentro de la bolsa había varios rollos de sellado que contenían todo lo que querían llevar. ¡Uf! ¿Cuándo llegará Naruto aquí? Rei gimió, volteándose sobre el sofá dramáticamente, Kazumi se rió de las travesuras de su nieta. Estoy seguro de que estará aquí pronto, dijo Kazumi, aunque se preguntó si Naruto estaba bien o si quizás lo habían atacado. Sus preocupaciones se probaron infundadas cuando un humo blanco y negro se filtró en el departamento por debajo de la puerta, un momento después materializándose en Naruto. Sus agudos ojos pálidos observando la cámara, y viendo la cartera que llevaba Kazumi, además de ver a través de la bolsa, se dio cuenta de que venían con él. ¿Listo para ir? Preguntó Naruto, feliz de haber ganado dos nuevos amigos. Kazumi asintió y se levantó, mientras Rei se levantaba de su silla y corría hacia Naruto. Tienes que decirme cómo haces esa cosa de fumar. Es genial. Naruto sonrió ante la excitación de la niña de ojos blancos. No llevaba puesta la capucha ni la máscara, y sus cuernos eran claramente visibles. Tal vez, dijo en broma Naruto, recibiendo un puchero de la niña. Frotándose la cabeza, siguió a Kazumi por la puerta, esperó a que pasarán los dos antes de golpear un pedazo de papel en la puerta. Apretujándolos rápidamente ella cerró la puerta superior con un golpe, Naruto estaba un poco confundido hasta que sintió la tierra temblar y escuchó una explosión apagada. Byakugan de Naruto ahora podía ver lo que era la casa de Rei, y fue un desastre, colapsándose rápidamente. ¿Sellos explosivos? Preguntó Naruto, recibiendo un asentimiento de Kazumi. Naruto notó entonces que ella cojeaba ligeramente mientras se alejaba de la puerta. Viendo la oportunidad de ser útil, Naruto trajo chakra fuera de su mano y se concentró en formar un bastón. Tres minutos más tarde le entregó el simple bastón marrón claro a Kazumi, quien lo tomó con gratitud. Mientras viajas conmigo, es posible que te encuentres en una situación difícil. Naruto hizo una mueca de dolor por un segundo, de todos modos, ese bastón puede ser una espada si lo deseas, canalizar chakra en él cambiará la forma en un tanto simple. Naruto explicó, Kazumi levantó una ceja antes de sostener el bastón frente a ella y canalizar el chakra en él. Fiel a la palabra de Naruto, cambió de forma un tanto simple, el mango del mismo color marrón claro. Bien, vámonos entonces. El campamento temporal de Naruto Gaara levantó la vista del pergamino que estaba leyendo sobre cómo caminar sobre los árboles cuando sintió y escuchó a la gente caminando hacia el claro. Se dio cuenta de que una de las personas era Naruto un segundo después de su poderosa aura natural. Gaara observó con interés cómo dos personas seguían a Naruto fuera de los arbustos y hacia el claro en el que se habían alojado. A cierta distancia, a la sombra de varios árboles grandes cerca de la cabaña de viñedos, yacía la forma dormida del Gobi. Wowa. Gran caballo. La atención de Gaara se centró en la niña pequeña que Naruto había descrito, tenía el pelo azul claro y los ojos completamente vacíos, lo que hacía imposible saber dónde estaban mirando. Ligeramente detrás de ella había una señora mayor con el pelo gris, vestía un atuendo simple como su nieta. Sus ojos también eran los mismos que la niña que Gaara identificó como rey. Ofreció un saludo en forma de asentimiento antes de volver al pergamino que estaba leyendo, nunca fue uno para presentaciones o bromas. ¿Eso es el Gobi, no es así? Kazumi preguntó en estado de shock, mirando la blanca forma de sueño del caballo como el delfín Giju. Ay, sé que tengo mucho que explicar, pero él es mi sobrino. Respondió Naruto, obteniendo una mirada de sorpresa e incredulidad de sus compañeros de viaje. Que hay Gaara of the Sand Waterfall, Sabaku no Gaara. Naruto le presentó a su amigo, quien solo se volvió y asintió de nuevo antes de regresar a su pergamino. Te quedarás aquí por un tiempo, así que ¿por qué no vas adentro y te acomodas? Naruto hizo un gesto hacia el domo donde dormían, reía sintió emocionada, arrastrando a su abuela hacia la cúpula de su mano. Mientras se acercaban a la cúpula, Naruto agitó su mano, y una sección de la pared de Vic se apartó del camino para ellos. ¿También tienes a Mokuton, Naruto? Preguntó Kazumi, maravillada por sus rasgos, aunque estaba empezando a darse cuenta de que con Naruto todo era una sorpresa. ¿Mokuton? No sé lo que es eso. Respondió Naruto, pero antes de que Kazumi pudiera explicarlo, Rei le dio un tirón en el brazo y tiró de ella hacia la entrada. Cuando se acercaron, pasaron junto a la forma gigante del Gobi dormido, que ahora era aproximadamente del tamaño de un camión firme. Rei miró al Bijulou con asombro y asombro por un momento antes de tirar a su madre dentro de la cúpula, desapareciendo de la vista. ¿Kaasan, que es Mokuton? Preguntó Naruto a su madre, pero no obtuvo una respuesta sorprendente. Confundido lo intentó de nuevo pero no obtuvo respuesta, un segundo después sintió que su padre se conectaba con su mente. Sintió el amor de su padre por su madre al ver imágenes mentales de su madre durmiendo pacíficamente en la suave hierba de su paisaje mental. Asintiendo en comprensión, envió la confusión consciente relacionada con Mokuton a su padre. Sintió y experimentó la comprensión de su padre de su pregunta antes de que le enviaran recuerdos de que su padre había inventado el Mokuton basándose en su propio control sobre las plantas. El Mokuton no era tan poderoso como sus propios poderes, pero le permitía al usuario controlar hasta cierto punto los árboles y las plantas. Sintió, vio y escuchó a su padre y su madre hablando sobre a quien entregarle también a los Mokuton, finalmente decidiendo sobre un joven llamado Asirama Senju. Originalmente el Mokuton era un linaje que podía transferirse por herencia y estaba destinado a ser en la línea de sangre Senju como el Sharingan era el clan rival, el Uchiha. Aunque años más tarde, cuando Kaguya vio como se utilizaba el Mokuton para obligar fácilmente al Kyuubi a convertirse en un huésped adulto sin matar al huésped, se dio cuenta de que era demasiado poderoso. El ADN de Asirama cambió en su sueño, lo que le quitó la capacidad de transmitir el Mokuton. Naruto vio un recuerdo a través de la visión del mundo de su padre, era un Asirama Senju más viejo usando el Mokuton para construir la mayor parte de Konoha, junto al hombre de cabello castaño estaba un hombre con el pelo negro largo y puntiagudo con alguna forma de armadura roja. Los recuerdos se desvanecieron y Naruto le agradeció a su padre por la explicación. Mientras Naruto se sentaba en el suelo procesando esto y pensando en otras cosas, Rei y Kazumi regresaron de la cúpula. Rei corrió hacia él y se sentó con un golpe. Naruto, ¿hiciste esa cosa de la choza? Es tan genial. Las flores brillan. Rei dijo emocionada, parloteando sobre todas las cosas geniales dentro de la cúpula, y la hierba. Es tan suave. ¿Cómo hiciste eso? Para entonces, Kazumi había llegado cojeando y se había sentado junto a Rei, Naruto se reía de la excitación de la joven. Aquí, mira. Te mostraré. Rei y su abuela vieron como una gran enredadera crecía fuera del suelo junto a Naruto, en el borde de la enredadera creció una hermosa flor azul, Naruto arrancó la flor antes de inclinarse y ponerle el pelo a Rei. Los ojos de Rei se ensancharon cuando ella se acercó y sintió la flor, su rostro mostrando su deleite. Kazumi miró a Naruto y sonrió en agradecimiento. ¿Cómo hiciste eso, Naruto? Rei preguntó, sosteniendo la gran flor azul en sus manos. Mi padre, entre otras cosas, me dio el control sobre las plantas de este mundo. Kazumi arqueó una ceja ante esto, sorprendida, pero no tanto como lo habría estado cuando conoció a Naruto. ¿Quién es tu padre, Naruto? Kazumi preguntó con curiosidad. ¿Cómo puede su padre darle el control sobre todas las plantas? Se preguntó, sonaba como Mokuton, lo que significaría Asirama Senju. Pero Naruto era demasiado joven para ser su hijo. Antes de explicártelo, debo contarte la historia de este mundo. Comenzó Naruto, durante las siguientes dos horas le explicó la mayor parte de su historia familiar a Kazumi, aunque se guardó un buen número de cosas para sí mismo. Pero contó la mayor parte de eso, sus padres, los Bijuu, el clan Otsutsuki que no era de este mundo. Como él ni siquiera era en parte humano. Eso es increíble Naruto, entonces tu padre es el Kaminoki de este planeta. Resumió Kazumi, envolviendo la larga conversación en torno a su pregunta original. Ai. Fue en este momento que el ahora despierto Gobi decidió trotar antes de posarse elegantemente detrás de Naruto, envolviendo sus colas alrededor de Naruto cariñosamente. Entonces, si entiendo esto correctamente. ¿Los Bijuu son todos tus sobrinos? Preguntó Kazumi, haciendo contacto visual con la antigua criatura de poder que yacía detrás de Naruto. Naruto solo asintió, acariciando una de las colas del Gobi. Rei se veía como si realmente quisiera extender la mano y tocar una de las colas del caballo que estaba más cerca de ella, Kokun levantó una ceja divertido antes de mover una de sus colas de punta beige al alcance de la niña. Rei lo miró, parecía pedir permiso. El Gobi asintió y más rápido de lo que el Bijuu no pudo parpadear, el excitable humanocillo de cabello azul se había agarrado a su cola con un agarre mortal. Sorprendido al principio, lo superó cuando la humana comenzó a acariciar su cola. Naruto solo sonrió antes de volverse hacia Kazumi, entonces, cuéntame acerca de tu Mujutsu, estoy intrigado. Kazumi asintió, se llama Cleareye, le permite al usuario ver grandes distancias en una línea recta sin obstrucciones, también le permite al usuario crear poderosas ilusiones desde su imaginación, similares al clan Kurama dentro de Konoha. Las ilusiones creadas por el claro ojo son lo suficientemente fuertes como para engañar al Sharingan y Yakugan. Kazumi dijo, recibiendo un asentimiento de Naruto. No es lo suficientemente fuerte como para engañar a un eternal Mangekyo Sharingan, o superior. Kaguya intervino, madre, ¿disfrutó tu siesta? Preguntó Naruto, su voz ligeramente burló ansia. Sí, lo hice, gracias Mosuko. Cuando los ojos de Naruto se volvieron a enfocar, descubrió que Kazumi lo estaba mirando, era difícil de decir con su falta de iris o pupila. ¿Qué fue eso? Solo saliste por un momento. Kazumi preguntó con una ceja levantada. Estaba hablando con mi madre, explicó Naruto, ya les había contado la esencia de cómo su madre estaba dentro de su cabeza, entre otras cosas, durante su larga conversación. Él recibió un asentimiento de la mujer de cabello blanco. De todos modos, me gustaría preguntar si puedes entrenarme Kazumi-san, en un par de semanas me iré a buscar a mis otros sobrinos si puedo. Tú y Rei se quedarán aquí con Gaara hasta que regrese. Naruto explicó. Está bien para mí, yo era un Hounin de mi pueblo después de todo. Kazumi respondió, HMM, dijo mientras miraba alrededor del claro, Naruto la miraba confundido. Kazumi revisó sellos de mano antes de murmurar algo que no entendió. Naruto miró a su alrededor, su Gyakugan no recogió nada. Ella usó un ojo limpio Genjutsu. Naruto se dio cuenta, cambiando su flujo de chakra, desactivó su Gyakugan y activó su 3 Tomoe Sharingan. El Genjutsu todavía no era visible, por lo que vertió más chakra en él, girando y evolucionando hacia su Mangekyo Sharingan. Naruto finalmente pudo ver una cúpula translúcida que cubría el área dentro de la que residían. Naruto, tus ojos son rojos. Rei dijo, señalándolo con asombro. Kazumi se giró y observó sus ojos en estado de shock. ¿También tienes el Sharingan? Además de eso un Mangekyo. La mandíbula de Kazumi realmente se abrió en shock ante eso. Sí, Kazumi-san, el Sharingan fue descubierto por mi hermano mayor hace 3.000 años, gané mi Mangekyo hace un par de semanas, respondió Naruto, su Mangekyo se desactivó y volviendo a sus normales ojos pálidos. Kazan, pensé que habías dicho que solo un eternal Mangekyo Sharingan no sería engañado por Kleare y Genjutsu, ¿cuál es la diferencia entre un eterno y un normal? Naruto cuestionó, para comprender que primero debes entender las desventajas de tener un Mangekyo, cada vez que se usa disminuye la vista del usuario hasta que finalmente se quedan ciegas. Kaguya dijo en su voz de conferencia, pero fue interrumpida por la voz frenética de Naruto, voy a quedarme ciego. No, pensé que tal vez lo harías, por eso dije que no usar a tu Mangekyo por el momento. Pero el hecho de que puedas ver a través de las ancianas Genjutsu y mi mirada a tus ojos me lleva a creer que tus ojos ya son un eterno, probablemente tengas que agradecer a tu padre por eso. Al parecer cambió tus ojos. Kaguya le aseguró a su hijo. Entiendo, gracias Kazan. Respondió Naruto, un eterno no tenía el efecto secundario de quedar ciego y probablemente era más poderoso. De nada, Musuko. Sin embargo, esto no significa que deba sacar todo tu Mangekyo para todo. Naruto asintió, volviendo a enfocarse en el mundo que lo rodeaba. Encontró a Kazumi una vez más sentada frente a él, aunque parecía tener una conversación mental con Kokum. Rei estaba sentada frente a Gaara haciéndole preguntas sobre su arena. Naruto sonrió, contento de haber encontrado amigos en los que pudiera confiar. A Megakure un par de días después de la masacre en Akada se despertó lentamente, sus ojos revolotearon mientras lentamente regresaba a la tierra de los vivos. No se sorprendió al darse cuenta de que no podía recordar cómo terminó aquí, acostumbrado a tales ocurrencias de su vida en Konoha. Acababa de llegar a Megakure con su primo, y la vida había sido mucho mejor desde entonces. Konan-sensei y Yaiko-sensei lo cuidaron cuando Nagato-sensei estaba ocupado dirigiendo el pueblo. Si los tres estaban ocupados, entonces pasaba tiempo con su nuevo amigo Okawa-san, que siempre lo tomaba para ramen o le enseñaba un nuevo jutsu. Pueblo, oficina, Bihuu, Kyoubi. La mente de Akada se activó por completo y recordó. El extraño chico de cuernos pálidos, había sentido, un lazo de algún tipo con el chico, respeto de algún tipo. Y él me llamó Kyoubi, pensó en confusión, tratando de dar sentido a sus recuerdos. La puerta de metal se abrió con un leve siseo, alzó la vista para encontrar las caras preocupadas de sus tres sensei. ¿Estás bien, Nakadakun? La voz de Konan transmitió su preocupación por él, haciéndolo sentir cálido por dentro. Estaba tan feliz de finalmente tener personas que se preocuparon por él. H.I., tartamudeo Nakada, Nagato-sensei, ¿por qué me llamó Kyoubi? Preguntó Nakada, mirando a los ojos violetas a juego de su primo. Nagato suspiró profundamente, no pensaba decírtelo por unos días más hasta que tuviera las cosas preparadas, pero no iba a mantenerte alejado de ti ¿de acuerdo? Nakada asintió, confundido pero confiaba en su primo mayor. Nakada, sellada dentro de ti está el Kyoubi, el más fuerte de los Bihuu, es por eso que todos te odiaban en Konoha. La expresión de Nakada fue de comprensión, luego de furia. Me atacaron por eso. Ni siquiera sabía. Nakada gritó, entendió el concepto de sellado ya que Nagato lo había estado entrenando en Fuinjutsu cuando llegaron a Megakure. Los tres de sus sensei se veían miserables, y él se calmó, no queriendo molestarlos. Lo siento Nakada, Nakada solo asintió con la cabeza temblorosa, tratando de procesar esto. Todo el mundo me odiaba en Konoha, por algo que ni siquiera sabía, ¿quién me selló el Kyoubi? ¿Por qué, Nakada, ese chico de pelo blanco, el llamado Shiryomi? Debes mantenerte alejado de él, quiere llevarte y absorber tu Bihuu, estoy seguro de eso. Nagato dijo, ira evidente en su voz, sacando a Nakada de sus pensamientos depresivos. No parecía tan malo Nagato-sensei, Nakada dijo inocentemente, confundido sobre por qué su primo parecía tan en contra del chico. Nakada-kun, el chico mató a más de 80 Shinobi, casi instantáneamente y sin pensarlo dos veces. Conan hizo una pausa, atrayendo la atención de Nakada hacia ella. Okawa fue asesinado por él, Conan se detuvo, viendo el show de Nakada y luego las lágrimas. Conan hizo una mueca, Okawa había sido uno de los Hounin Nakada encontrados cuando llegó por primera vez a la aldea, y se habían llevado muy bien. Durante el tiempo libre de Nakada después del entrenamiento, a menudo salía y tomaba ramen con Okawa y Yairko si Yairko no estaba ocupado. Por mucho que Conan odiara admitirlo, los tres no tenían tanto tiempo para entrenar a Nakada como les hubiera gustado. Nagato era la amekage de la aldea, ella y Yairko eran los dos segundos Shinobi más poderosos de la aldea. A menudo iban a misiones peligrosas y trataban asuntos para Nagato en torno a la tierra de lluvia. En esos momentos, a menudo dejaban a Nakada en las manos capaces de Okawa. Nakada estaba devastada, mirando a la pared se podía observar la ira y el odio que entraban en sus ojos. Los tres huérfanos Ame se sorprendieron cuando los ojos de Nakada se transformaron en el Sharingan, un ojo tenía tres Tomoe y el otro dos. Lo mataré. Nakada gritó, Okawa-san, lo mató. Tierra de hierba un mes después adiós Rei-chan, no te preocupes, está bien, volveré pronto. Naruto le aseguró a la joven, que estaba envuelta alrededor de su cintura, sosteniéndose fuertemente con su kimono y sollozando, que no quería que Naruto se fuera. ¿Y lo prometes? Rei dijo, mirándolo con esos ojos blancos de ella. Naruto asintió, dándole un abrazo a la niña. Lo prometo Rei-chan, ahora vuelve a Tuoba-san, ¿de acuerdo? Rei asintió, liberándose de él y retrocediendo para pararse junto a Kazumi. Buena suerte, dijo Gaara, su voz sin emoción, pero sus ojos transmiten sus pensamientos reales a Naruto, Naruto asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. El ahora completamente recuperado Gobi estaba detrás de todos ellos, pero aún en un tamaño más pequeño. Aparentemente una habilidad que todos los Bijulou poseían. Los veo pronto. Naruto saludó con la mano, su cuerpo se disolvió en dos hebras de chakra giratorio blanco y negro, al instante siguiente la forma de hélice se elevó en el aire, desapareciendo de la vista. Ven Rei, vamos a preparar el almuerzo. Kazumi dijo amablemente, de las cuatro personas, Rei tomó a Naruto que se fue con más fuerza. Durante el último mes, Rei y Naruto se habían acercado, Rei incluso se refería a Naruto a veces como hermano mayor. Pero a pesar de que tenían una relación cercana, Rei aún respetaba profundamente a Naruto, tanto Kazumi como Rei se dieron cuenta de que, finalmente, Naruto sería su Kage. Él era el líder de su pequeña banda. Kazumi y Rei comenzaron a recolectar los suministros que necesitarían para preparar el almuerzo, Gaara desapareciendo en la línea de árboles, lo más probable es que cacerán. El Gobi regresó a su lugar favorito junto a la cabaña, tumbado y mirando a los dos seres humanos haciendo comida. Kazumi no tenía dudas después de un mes de conocer a Naruto que crearía su pueblo, Naruto era impresionante y con el respaldo total de sus padres podría acabar con un pueblo. Ella había estado entrenando a Naruto y Gaara en habilidades de Shinobi, cosas de las que carecían, y mientras que Gaara tenía que pasar por los ejercicios de control de chakra, Naruto dominó rápidamente caminar sobre árboles y caminar sobre el agua. Gaara es extraño, pero una vez más, ambos son extraños. Sin embargo, supongo que no tengo derecho a juzgar. Kazumi reflexionó, ayudando a su nieta a cortar las papas, entre otras cosas, había trabajado para obtener una mejor fuerza física. Buena suerte, Naruto-kun con Naruto. Algún día después Naruto estaba en una colina alta, en el límite entre Grass y Waterfall. Con todo el entrenamiento que había hecho este mes, había podido aumentar la velocidad de su forma de hélice por un margen significativo. Naruto cruzó sus manos detrás de él mientras miraba hacia la tierra de cascadas. Para nublarse entonces, los pergaminos que leí en Suna y Kazumi-sensei dicen que las dos colas y las ocho colas residen en Kumo. Con ese pensamiento, Naruto formó su forma de hélice y se lanzó hacia la aldea de la nube oculta. A Naruto le tomó todo el día siguiente viajar por la vasta extensión de espacio que era la tierra de cascada y relámpago. Era de noche cuando finalmente se formó de nuevo en su forma humana en una montaña alta que miraba sobre la aldea de la nube oculta. Había volado fácilmente sobre los guardias de Shinobi de Kumo que se encontraban por todo el pueblo. Sus ojos byakugan buscaron a alguno de sus dos sobrinos, vagabundeando y corriendo por la aldea. El oscuro cielo nocturno oscurecía la forma del niño de pelo blanco en las sombras, sus ojos se volvieron rojos por un momento antes de que lentamente una capucha y una máscara se arrastraran sobre su cabeza. El chico de cuernos blancos echó a correr desde el alto acantilado antes de girar y transformarse en una doble hélice, disparando a través del oscuro cielo nocturno. Dentro de Kumogakure una chica rubia con ojos oscuros se encogió de miedo en un callejón frío y húmedo. Estaba llorando en silencio mientras intentaba avanzar más hacia la esquina, temiendo tener miedo de ser encontrada. La niña de 8 años se encogió al escuchar el sonido de pasos cerca, sollozando en silencio con miedo. La chica deseaba desesperadamente que el Shinobi encargado de cuidarla por el tercer raikage recientemente fallecido estuviera allí. Pero no estaban por ningún lado, todos la habían abandonado, como todos los demás. El nuevo raikage no era tan amable con ella ni con muchas personas dentro de la aldea, creyendo en un método de control aún más controvertido que su padre. Hace tres semanas, el tercer raikage había muerto protegiendo a un gran escuadrón de sus hombres, su hijo, ahí se había hecho el raikage de Yondai me días más tarde. Yujito se había dado cuenta rápidamente de que el nuevo raikage no la miraba favorablemente, que no quería volver a una vida de abuso que había ocultado en los barrios pobres de la aldea, y que a ella no le estaba yendo muy bien. Su ropa estaba desgarrada y manchada de sangre, y además estaba hambrienta y deshidratada. Sal de gatito, no puedes permanecer escondido para siempre. Cuando te encuentre voy a disfrutar rompiéndote en un buen arma para Kumo, o tal vez solo me divierta un poco, y luego te mataría. Yujito escuchó la voz aterradora de su perseguidor, un Hounin de nube que parecía personalmente odiarla, se escurrió más hacia la esquina cuando su voz sonó más cerca. Nadie te aceptará demonio, nadie te amará. La única razón por la que raikage-sama no ha llamado una cacería de gatos es porque él cree que puede ser un arma poderosa para Kumo. Creo que está equivocado, pero ¿quién soy yo para decidir? El hombre continuó, su voz sonaba más débil mientras hablaba. Yujito se asomó desde donde estaba escondida, viendo el callejón vacío suspiró aliviada, finalmente se ha ido. Abucheo. Yujito chilló y saltó hacia atrás contra la pared, sus ojos negros abiertos de par en par por el miedo ante la repentina aparición de su cazador. Te encontré. El hombre dijo con voz de cantar. El hombre dibujó un kunai lentamente, amenazadoramente, disfrutando la mirada de miedo en su rostro mientras la acercaba a ella. Yujito cerró los ojos, tratando de rechazar la realidad que tenía delante. Un momento después escuchó un ruido sordo. No es bueno molestar a los niños, especialmente uno que es importante para mí. Una voz joven, sinfónica y tranquilizadora resonó suavemente alrededor del callejón. Los ojos de Yujito se abrieron de golpe, teniendo en cuenta que el Hounin estaba ahora en el lado opuesto del callejón, a su lado había un niño de su edad con un kimono blanco, la cabeza y el rostro cubiertos por una capucha blanca y máscara facial. Sus ojos se volvieron hacia el Hounin mientras gemía, poniéndose de pie. Cuando volvió a mirar al chico que estaba a su lado, se había ido, no quedaba rastro. Muéstrate. El kumo shinobi gritó, solo para volar a través del callejón hacia otra pared, el costado de su cabeza quemada severamente. El ninja gritó de dolor mientras se derrumbaba en el suelo. Ni siquiera vi nada golpearlo. Si ese chico está aquí para lastimarme, estoy jodido. Yujito pensó en pánico, olvidando por completo las palabras anteriores del extraño niño. Los ojos de Yujito recorrieron el callejón, tratando de encontrar una forma de escapar con su vida. De repente, por el rabillo del ojo, vio una sombra cerca de su movimiento, el niño de blanco se formó en el aire entre las sombras. Yujito por primera vez vio los ojos pálidos del niño, su cara y su cabeza oscurecidas por su capucha y su máscara facial. También notó que era algo más alta que el chico. ¿Estás bien? No te preocupes, no estoy aquí para lastimarte. El niño habló, manteniéndose a una respetuosa distancia de ella, extendió su mano y ella lo miró con desconfianza. Mi nombre es Naruto Tsutsuki, ¿cuál es el tuyo? Ante esto, los ojos de Yujito se ensancharon levemente, sintiendo una sacudida dentro de su propio cuerpo. ¿Y qué deseas? Preguntó Yujito con suspicacia, poniéndose de pie y mirando fijamente a los ojos apenas visibles del niño frente a ella. Lo creas o no, deseo ayudarte. Uno puede ver fácilmente que eres miserable y despreciado aquí en Kumo. El niño que se había presentado como Naruto hizo un gesto al Kunho unen aparentemente noqueado en el suelo, a un par de metros de distancia. No es mi culpa. Todos me temen, me odian. Nadie se acercará a mí. Yujito dijo a la defensiva. Una señora la semana pasada dijo que podría atacarlos si se acercaban demasiado. Ella luchó por contener sus lágrimas, decidida a no mostrar debilidad frente a la aparente muerte. ¿Sabes por qué te tratan así? Preguntó Naruto, con los ojos fijos en la chica frente a él, al menos eso era lo que parecía, en verdad su visión estaba escaneando a su alrededor, asegurándose de que nadie se les acercara sigilosamente. Algo relacionado con el Nibi, escuché a la gente decir que fue capturado por Oji-san, respondió Yujito cautelosamente, retrocediendo con cuidado. Se detuvo cuando su espalda llegó a la pared. ¿Qué podría decir ella? El niño frente a ella daba miedo. Naruto la miró fijamente, de acuerdo con Kazumi-sensei, el Nibi fue capturado por el 3. Raikage, debió haberlo conocido, extraño que fuera despreciada tan pronto después de la muerte del hombre, reflexionó Naruto. Como había estado buscando a la niña, había escuchado hablar de la muerte reciente de la 3. Ra de las conversaciones de los aldeanos. Eso es muy interesante ¿no es así, contenedor del Nibi? Yujito se quedó mirando los ojos apenas visibles del niño frente a ella, su mente bloqueada en estado de shock. Todo tiene sentido ahora y Naruto levantó una mano y colocó dos dedos sobre su frente, lo último que Oujito escuchó fue, ¿es hora de despertar a Matatabi-chan? Yujito colapsó en los brazos de Naruto un momento después, abrazándola, saltó al techo, manteniendo sus ojos merodeando a su alrededor por cualquier shinobi cercano. ¿De verdad tienes que hacerlo así Naruto-kun? Kaguya dijo con cierta diversión la solución de su hijo para despertar la segunda parte de su poder. Matatabi está duermiendo dentro de la niña madre, presumiblemente desde que fue sellada. Tenía que despertarla para poder conocer a su anfitrión. Hablando de que no me dijo su nombre, es muy desconfiada, y creo que conocer a Matatabi-Meiko será bueno para ella. Naruto le respondió a su madre, cruzando los tejados lo más silenciosamente posible y evitando a los guardias. La mañana siguiente los ojos de la niña rubia se abrieron de golpe, se pusieron de pie y extendieron sus manos en forma de garra, gruñó mientras observaba su entorno desconocido. Estaba en una cueva de algún tipo, en el techo había varios bulbos de flores que brillaban con una cálida luz amarilla. Frente a ella había un fuego, rodeado de rocas. Fue entonces cuando Yujito vio al tranquilo chico sentado directamente al otro lado del fuego observándola. H.L. tiene cuernos. Fue su primer pensamiento, rápidamente tomando la apariencia extrañamente reconocida de Naruto. Buenos días, fue el saludo simple de Naruto, seguido de un pequeño saludo con la cabeza. Yujito miró al niño Kaminoki por unos momentos, organizando sus pensamientos de su larga charla extensa con el Nibi anoche. Ella había despertado en su mente, directamente enfrente de la jaula que sostenía al gran gato Montés. Nibi le había explicado que era, por qué y cómo estaba allí, y que era Naruto y que debía confiar en él. Yujito se sintió abrumado, pero después de darse cuenta de que el Nibi había sido quien había estado cuidándola desde que tenía dos años, rápidamente decidió confiar en las palabras del felino gigante. Mis disculpas por mi rudeza, Naruto-sama, mi nombre es Yujito-ni. Yujito hizo una respetuosa reverencia, sentándose al otro lado del fuego. Matatabi le había explicado exactamente lo que Naruto era y, a decir verdad, si ella no había temido ya el poder del muchacho que ella hizo ahora, es el maldito hijo de los dos creadores de todo el chakra en la tierra. Yujito pensó en temor, respeto y miedo. Sí, lo sé. ¿No es un gatito encantador? Hemos esperado miles de años por su llegada, y ahora finalmente ha llegado. Matatabi se rió en su mente. No hay necesidad de referirse a mí como tal, aunque tienes mi gratitud por el respeto. Naruto volvió a inclinar la cabeza, había estado tomando lecciones con su madre por la noche sobre buenos modales y etiqueta como el heredero del clan Tsutsuki. Yujito solo asintió, sin saber cómo responder. Naruto continuó, imperturbable, como estoy seguro de que mi sobrina te explicó, deseo encontrar y ayudar a todos los bijuu, así como también cobrar el pago a mi madre. Dijo Naruto, recibiendo un asentimiento de parte de Yujito. Mi mayor objetivo es crear una aldea alejada de las guerras de los humanos, un lugar donde mi familia pueda residir con seguridad, un lugar para aquellos que son despreciados, odiados y despreciados por cosas que están fuera de su control. Una especie de paz en la que solo cuidamos nuestra propia aldea, fomentando la paz y siendo lo suficientemente fuertes como para defender nuestra aldea contra aquellos que desean perturbarla. Naruto explicó, su voz tranquila y respetable. La espalda de Naruto era recta y su apariencia, junto con las cejas recortadas, realmente impresionaron a Yujito de que estaba en presencia de alguien de extraordinario poder. Las lecciones de Naruto con su madre mostraron, mi madre dijo que, aunque necesito mantener mi lado más cálido, necesito tener una persona para donar en los momentos en que sea necesario. Que no puedo ser amigable con todos. Recordó Naruto, su madre dijo que, aunque debería seguir buscando a otros, también tenía que demostrar que iba a ser su Kage. Para demostrar que él era lo suficientemente fuerte como para ser su líder. Mientras tanto, Yujito estaba mirando a Naruto, creyéndose a sí misma que Naruto podía lograr sus objetivos y crear un lugar donde pudiera estar con su familia y con aquellos que la querían. ¿Y yo, puedo unirme a este pueblo? Preguntó Yujito, la esperanza y el miedo presentes en su voz y rostro. Naruto sonrió, sí, Yujito, no solo busco a los Bijunu por lo que es legítimamente mi madre, sé que los Hinchuriki de mis sobrinos y sobrinas a menudo son menospreciados. Mi amigo con quien viví en Suna es el contenedor de una cola, Shukaku. Explicó Naruto, obteniendo una feliz asentimiento del contenedor Nibi. Gracias, Naruto-sama, dijo Yujito, ganándose un leve ceño fruncido del Kaminoki, haciéndola reír. El día siguiente bien, otra vez, ordenó un monótono frío, una joven chica de pelo azul la sintió en respuesta y comenzó a correr hacia adelante una vez más, esquivando hacia adelante y hacia atrás en un intento de acercarse lo más posible a su Sensei. Kazumi observaba desde la sombra de un árbol, sorprendentemente Kokoxan se había interesado por su trabajo y estaba sentada detrás de ella, ligeramente envuelta alrededor de donde estaba sentada. Kazumi sonrió, viendo como su nieta intentaba con todas sus fuerzas alcanzar a Gaara. En realidad, era algo que había surgido desde que Rei había pedido que la entrenaran también hace un par de semanas. Se lo había sugerido a Gaara, obteniendo una de sus respuestas de asentimiento habituales, aunque había visto las leves señales de que Gaara disfrutaría esto. La dama de cabello blanco hizo una mueca cuando Rei fue nuevamente golpeada por la arena de Gaara, enviándola un par de pies. Bien, otra vez, Kazumi negó con la cabeza antes de concentrarse en el trabajo que tenía ante ella, antes de que Naruto se hubiera ido él le había explicado una idea que tenía para un sello, en realidad sellos múltiples aunque todavía no estaba completamente planeado. Ella le había estado enseñando Fuinjutsu durante el último mes, y aunque solo era un principiante, era adecuado para las focas, pero no era su fuerte y era algo con lo que él luchaba. Según su madre, Ltsutsuki siempre había tenido problemas con las focas, prefiriendo una solución menos complicada. Lo que usualmente era poder bruto, algo que todos los Ltsutsuki poseían en espadas. Naruto le había pedido que verificara si podía crear un sello que permitiera a aquel para el que se aplicaba, usar su chakra de una manera más eficiente y más directa. Su idea había sido que el sello expandiría la red de chakras de uno, convirtiendo a su cuerpo en una gran beta de chakra, por así decirlo. Hacer que el chakra sea mucho más fácil de controlar y moverse alrededor del cuerpo. En la actualidad, había progresado mucho y había descubierto que el concepto era posible, pero extremadamente peligroso. Aplicar el sello a alguien forzaría todas sus puertas de chakra abiertas al mismo tiempo permanentemente. Lo cual mataría a cualquiera en cuestión de minutos como máximo. Kazumi suspiró, descartando otra hoja de papel con una matriz de sellado apuntada hacia arreglar el problema con las puertas de chakra, ella de alguna manera necesitaría crear una puerta de sello para reemplazar las puertas de chakra destruidas, pero también podría liberarse temporalmente hasta la 7ma puerta en caso de que alguien quisiera o necesite usarlos. Parte del problema era que la comprensión de Kazumi de las puertas era algo limitada, suspirando intentó otro enfoque en la matriz de sellado. El Gobi resopló mientras cerraba los ojos, poniéndose más cómodo. Kokun-san. ¿Qué te dije? Has volado todos mis papeles otra vez. Kazumi reprendió al gran caballo como Bijulou por golpear sus pilas de papeles otra vez por cuarta vez hoy. Los ojos del Gobi se abrieron de par en par por miedo a la anciana enfurecida, encogiéndose de miedo cuando llegó empuñando un pincel de tinta. Voy a llegar a donde nunca más puedas moverte. Kazumi gritó, persiguiendo a la hora corriendo por su vida Bijulou. Gaara vio desde el lugar en el que había estado parado durante la última hora y media, con los brazos cruzados mientras miraba al Gobi y Kazumi entrar y salir entre los árboles, Kazumi gritando amenazas al Bijulou mientras Kokun corría con miedo desde el señor a mayor. La escena fue casi lo suficientemente divertida como para hacer reír a Gaara, pero no lo hizo. Gaara frunció el ceño. Como su padre realmente trató de matarlo, le fue difícil expresar sus emociones. Tienes que seguir con Gaara, tu padre es un monstruo, respondió de forma atípica a sus pensamientos por el mapache alojado en su interior. Gaara silenciosamente suspiró, volteándose hacia la jadeante Rei que estaba recuperando el aliento después de su último intento de alcanzarlo, Rei había mejorado a partir de estas sesiones. Al principio no podía acercarse a 40 pies de él, ahora podía alcanzar a 15 pies de él antes de que no pudiera esquivar la arena. Por supuesto, Gaara no estaba haciendo su mayor esfuerzo para atacar a la chica tampoco, por lo que probablemente tuvo algo que ver con eso. Tómate un descanso, Rei-chan, dijo Gaara, recibiendo un asentimiento de su alumno, comenzó a caminar hacia el borde del claro. Rei lo vio desaparecer en las sombras, su gran calabaza fue lo último que desapareció de la vista. Negando con la cabeza, se dirigió hacia la choza, entró y encontró su bolso y sacó una cantimplora de agua antes de beber una cantidad significativa. Rei suspiró con satisfacción y se tumbó en la suave hierba de la choza que Naruto había construido. El refugio tenía aproximadamente 9 yardas de diámetro, elevándose desde todos los lados en una cúpula y encontrándose en la parte superior, entre las frondosas paredes de la enredadera había varias bombillas de luz que brillan cálidamente. Rei reclinó sobre la suave hierba y se acurrucó en una posición cómoda mientras decidía tomar una siesta. Unos momentos más tarde se quedó dormida, el agotamiento del entrenamiento severo la venció. Con Naruto y Yujito, Yujito se posó suavemente en el terreno rocoso de la Tierra de la Iluminación, como un gato. Un momento después Naruto se formó a partir del humo junto a ella. Acababan de escapar de la vecindad de Kumogakure y ahora estaban fuera del alcance de los guardias y las patrullas. Esa mañana se habían mudado temprano para huir del pueblo, Naruto solo la había llevado a una cueva cerca de Kumo. Como no sabía si Yujito querría quedarse en Kumo o no, se había asegurado de esperar dentro de una distancia razonable de viaje a la aldea en caso de que Yujito deseara regresar. Habiendo decidido ir con él, Yujito siguió las órdenes de Kaminoki. Ella haría todo lo posible por escaparse de las aldeas mientras él las seguiría, desviando la atención del guardia o sacándola si era necesario. Cuando el sol aún se ocultaba detrás de las montañas, y había una niebla húmeda que cubría el terreno rocoso montañoso que Yujito y Naruto habían establecido. Yujito se sorprendió cuando el cuerpo de Naruto se disolvió en humo ante sus ojos. Ella ya lo había visto antes, pero no lo había procesado, y la imposibilidad de tal habilidad la asombró, pero aún así lo hizo con facilidad. Yujito, dijo de repente Naruto, haciendo que Yujito se detuviera rápidamente en su carrera. ¿Sí, Naruto-sama? Ella preguntó, haciéndolo suspirar por su apodo para él. Madre sintió el chakra de mi hermano dentro de Kumo por un breve momento, tengo que ir a investigar. Explicó Naruto, obteniendo una mirada de confusión de Yujito, hermano. Sí, el que puedes conocer como el sabio de los seis caminos, él es el mayor de los hijos de mi madre, respondió Naruto, sus ojos pálidos se abrieron ligeramente mientras miraba hacia el pueblo, tratando de encontrar el chakra de su hermano, pero el rango era demasiado grande, y había desaparecido de nuevo. Entendido Naruto-sama, esperaré, contestó Yujito, buscando un lugar para esperar el regreso de Naruto en las cercanías. Naruto notó su búsqueda, dándose cuenta de que dejarla al aire libre sería un error. Naruto se giró hacia una pared de roca cercana, señalando con la palma de la mano y atrayendo la atención de Yujito hacia sí mismo. Dayakutsu. Al momento siguiente la pared estalló hacia ellos, saliendo humo del pozo. Yujito levantó los brazos para protegerse. Un poco más tarde chasqueó los ojos, sorprendida de que nada de la roca la había golpeado, estaba a punto de gritarle a Naruto por haber hecho eso cuando vio una pared de gruesas enredaderas y árboles entrelazados frente a ella. ¿Qué? ¿No creías que iba a golpearte con eso? Yujito se giró, encontrando a Naruto parado detrás de ella y a su izquierda, inmediatamente notó la sonrisa en su rostro. Idiota, fue su respuesta molesta, volviendo a la pared explotada donde encontró que las vides se habían ido, y ella pudo ver una cueva de un tamaño decente en la pared de roca antes de que estuviera en blanco. Mientras observaba la nueva cueva y las rocas extendidas por el terreno cercano, Naruto caminó hacia adelante. Su chacra se extendió fuera de él y se acerró a las piedras de un tamaño decente a su alrededor mientras entraba en la cueva, sus hilos de chacra acomodaron las rocas en un círculo en el medio de la nueva cueva. Katon. Nkaki no Jutsu, dijo Naruto con calma, escupiendo una pequeña bola de fuego a la leña que de repente había aparecido en el centro de los anillos de rocas. Yujito caminó junto a él un momento después, mirando con asombro como las plantas y las enredaderas crecían en la misma piedra, tejiéndose juntas, creando una pared sobre las paredes rocosas de la cueva. Un momento después, varias bombillas rosadas y brillantes crecían boca abajo en el techo, todas ellas proporcionaban una cálida luz calmante. Yujito, la atención del rubio fue devuelta a Naruto mientras le tendía la mano. Ella observó con confusión la pequeña pelota que sostenía en su mano, parecía estar hecha de vidrio y contenía un diseño intrincado de un símbolo yin yang dentro de ella. Esto está hecho de mi chakra, si tienes problemas, rompe este orbe, y vendré lo más pronto posible, explicó Naruto, viendo la expresión de confusión en su rostro, Yujito asintió y tomó el orbe, deslizándolo en su bolsillo. Naruto amablemente había formado una nueva ropa para su última noche en su chakra, sus habilidades para crear cosas son bastante útiles. Reflexionó Yujito, observando la ahora acogedora y casi pintoresca cueva que Naruto había creado. Volveré pronto, con eso Naruto se disolvió en dos hebras de chakra antes de salir volando por la entrada de la cueva y fuera de la vista. Yujito suspiró, sentándose junto al fuego, decidió hablar con Matatabi-chan. Con Naruto, él estaba tejiendo y esquivando las espinas de roca que parecían cubrir todo en la tierra de la iluminación. Naruto vio una patrulla de guardias y se abrió paso cuidadosamente alrededor de ellos. Un par de minutos más tarde, Naruto se materializó en la parte superior de la torre del Raikage que estaba unida al lado de una montaña. Gyakugan de Naruto escaneó el pueblo, tratando de encontrar la fuente del chakra de Agoromo en la aldea. ¿Qué podría estar aquí que contenga el chakra de Nii-san? Pensó Naruto, frustrado ya que sus ojos que todo lo veían no podían localizar nada. Naruto-kun. A tu izquierda. La voz de Kaguya sonó, Naruto inmediatamente obedeció, su visión cambió y vio un breve vistazo al potente chakra de su hermano antes de que desapareciera. Después de que se desvaneció Naruto se dio cuenta de que había desaparecido detrás de una puerta, tres personas que acababan de salir de dicha puerta. Naruto pudo distinguir dos ninjas de nivel Hounin, uno con una expresión extremadamente aburrida en su rostro. De pie frente a los dos era un hombre enorme y musculoso. Inmediatamente notó los enormes pesos que cubrían sus brazos. El chakra de Nii-san está adentro, esperaré hasta que se vayan. Pensó Naruto, pero al momento siguiente cambió de opinión. Porque fue en ese momento que el hombre bufón fue rodeado por un rayo antes de desaparecer más rápido de lo que Naruto podía ver. Al instante siguiente, Naruto escuchó un rayo, una explosión y un grito. Se volvió hacia la torre debajo de él y se sorprendió al encontrar al mismo hombre debajo de él en la torre de Raikage. Es rápido, demasiado rápido para mí. Naruto decidió. Tendré que volver y buscar otro día, el chakra de Agoromon y ha esperado durante mucho tiempo, puede esperar un poco más. Con eso decidió Naruto se convirtió en una hélice y comenzó a volar lejos. Debido a que su visión ya no se centraba en la aldea debajo de él, se perdió uno de los primeros Hounen y rompió en la oficina del Raikage jadeando y sudando, gritando por sentir a alguien en el techo de la torre. Lo que devolvió la atención de Naruto a la aldea fue una gran cantidad de intento asesino dirigido hacia él, mirando al pueblo sorprendido de ver al mismo bufio hombre de piel oscura mirándolo desde lo alto de la torre Raikage, un rayo chispeando todo sobre su cuerpo. Naruto se dio cuenta de que estaba en problemas rápidamente, no puedo volver con Yujito, este hombre me seguida. Naruto fue en la dirección opuesta a donde se dirigía por primera vez, en cambio, voló tan rápido como pudo a través del pueblo, esperando perder al hombre veloz. No fue así, Naruto vio como el hombre corría a través del pueblo, apareciendo directamente debajo de él y mirándolo fijamente antes de desaparecer, esta vez llegando más lejos en frente de él en un techo. Raiton. Yarinoshi. Espear de Ad Naruto escuchó al hombre gritar antes de que dos relámpagos volaran hacia él, se apartó del camino de los rayos extremadamente rápidos. Esto es malo, no puedo escapar de este hombre solo con la velocidad, tengo que perderlo de alguna manera. Pensó Naruto, manteniendo la cabeza despejada. Si puedes entenderme, aterriza en este instante. Naruto escuchó que el hombre grande le gritaba, Naruto flotaba en el aire por unos momentos, usando su Byakugan escaneó los edificios y el techo en el que estaba el hombre. Bueno, tiene uno Naruto se sentó en el suelo, el hombre de piel oscura mantuvo su mirada fija en él. Naruto comenzó a formar su cuerpo real, añadiendo su capucha y mascarilla a su ropa, lo que le dio una mirada misteriosa y ocultó su identidad, aunque en su mayoría estaba escondiendo sus cuernos. ¿Quién es usted? Indique su propósito de estar aquí. El hombre bufón ordenó bruscamente, su chacra de iluminación todavía chispeando alrededor de su forma tensa. Observó al joven que estaba frente a él con cuidado, no pudo ver su rostro ensombrecido, es un niño, no puede ser tan viejo ni a juzgar por su altura. Quiero decir que no hay daño, simplemente sentí algo aquí que me interesó, me estaba yendo. El hombre de cabello amarillo se sobresaltó ante la voz del chico, era suave, tranquilo, y tenía una naturaleza melódica, saliendo suavemente. ¿Qué sentiste? ¿Quién eres? El hombre interrogado, se dio cuenta de que sus guardias Hounin saltaban por los tejados hacia él y este intruso en su aldea. Es una grosería hacer tantas preguntas, ni siquiera sé quién eres. La voz del chico estaba tranquila, pero el hombre podía sentir el tono divertido subyacente. Soy el Yondaime Raikage, y estás traspasando en mi pueblo. El Raikage le ladró al chico, podía sentir una ligera inquietud mientras miraba al niño, Había algo en él, la forma en que su cara estaba oscurecida, su cabeza inclinada hacia abajo, la forma en que se sostenía era casi como la realeza. Oh, muy bien entonces. ¿Dónde está el HIV? La pregunta fuera de serie sorprendió al Raikage, pero no lo dejó ver en su rostro. Como si te dijera eso. Ahora dime quién eres. Rugió, cansado de la pregunta del chico esquivando, estaba a punto de contener al niño y llevarlo a una celda para ser interrogado por él. H.M.M., la figura levantó su cabeza, y el 4-Tor Raikage pudo distinguir ojos rojos antes de que se desvanecieran, solo oscuridad dentro de la capucha. El siguiente momento su Hounen aterrizó cerca, rodeando a la figura encapuchada en un triángulo rugoso. El Raikage estaba preparado para ello, por lo que no fue arrojado fuera de guardia como su guardia Hounen C.E.E. cuando el niño vestido de blanco lanzó hacia adelante hacia él, dándole una patada en el pecho antes de saltar por los tejados. El Raikage inmediatamente lo siguió y apareció frente al chico, que se detuvo suavemente antes de que hubiera topado con el torso destrozado del Raikage. ¿Vas a pagar por ese chico? El Raikage rugió, a punto de lanzarse hacia adelante y la viate el idiota. No le voy a pagar a los Raikage, lo eres. La cabeza del chico se disparó hacia arriba, y el Raikage pudo distinguir dos ojos pálidos sin pupila en las sombras de la capucha. Lastimaste a mi familia, y marca mis palabras. Te obligaré a pagar. El chico gruñó, su voz amenazante y poderosa, kifluyendo por el aire, pero el asesino fácilmente lo ignoró. Chitose Nova Kuatsu. El joven lanzó sus manos hacia el suelo frente a él, el Raikage observó con su iluminación sinapsis mejoradas mientras el techo entre ellos explotaba violentamente. Con su velocidad super mejorada, superó fácilmente la explosión y apareció en una azotea cercana. Miró alrededor del área, tratando de localizar al chico. C.E. aterrizó junto a él un momento después, sosteniendo un sello. Se ha ido Aisama. Airu no. Alerta a los guardias, dales la descripción del niño, si es posible lo atrapará con vida ordenó A.I., un momento después desapareciendo en una ráfaga de viento. Apareció dentro de su oficina un segundo después, su rayo se desvaneció. El chico si me recordó que necesito encontrar un nuevo anfitrión para el HIV, sin embargo, después de la muerte de B.E. lo he pospuesto por mucho tiempo. A.I. reflexionó, ya había pasado por el duelo de la muerte de su hermano. H.M.M., tendré que buscar candidatos dignos, y ese chico, él tenía el Yakugan, estoy seguro de eso, ¿lo sabe? Con Yujito Yujito estaba tomando una siesta, que sospechosamente parecía una siesta de gato. Roncando pacíficamente, ella gimió al escuchar la voz de su demonio interno en su cabeza. Kiten, Naruto-sama está volviendo. Tú sabes, deberías tratar de atraparlo cuando sea joven, va a ser un gran espectador algún día, Matatabi sugirió, Matatabi-chan. Deja de decir cosas así. Yujito dijo, su cara roja de vergüenza. Aunque si era sincera, a pesar de los cuernos extraños, Naruto se ve bien. Hablando del hijo de Kaminoki, apareció en un rollo de chakra en la entrada de la cueva, caminando silenciosamente dentro. ¿Encontraste lo que buscabas? Cuestionó Yujito, viendo la cara más bien en blanco de Naruto. Ella frunció el ceño cuando Naruto negó con la cabeza. No, no pude con el Raikage en la aldea. Simplemente es demasiado rápido para mí. Cuando estaba tratando de irme, de alguna manera me detectó, persiguiéndome por el suelo mientras volé por el aire. Simplemente no soy lo suficientemente rápido como para escapar de él. Así que me vi obligado a hablar con él y crear una distracción a través del cual escapar a través de los conductos de ventilación. Explicó Naruto mientras se sentaba, de repente en una bocanada de humo, sorprendente Yujito, aparecieron suministros de cocina en el regazo de Naruto. ¿Hambriento? Yujito asintió rápidamente, sintiendo que su estómago grudía. No podemos quedarnos después de que comemos, seguramente el Raikage comenzará a buscarme y eventualmente tú cuando se dé cuenta de que te has ido, dijo Naruto, señalando con su mano extendida hacia el fuego aún encendido. Yujito observó una vez más como dos polos formados en cada lado del fuego, un poste que se extiende a través de las llamas, conectando a los dos polos. Naruto vertió los ingredientes necesarios en la olla y el agua de una cantina recién abierta antes de poner la olla sobre el fuego. Como ya he dicho, nuestro próximo objetivo es Shambi, mi padre dice que está en algún lugar de tierra de agua, dijo Naruto mientras movía la olla, sin mirar a Yujito mientras ella asentía, pero él lo vio. ¿Acaso la tierra del agua no salió de una guerra civil hace un par de años? Preguntó Yujito, recordando algunos rollos de historia que había leído cuando el 3. Raikage estaba vivo. Naruto se encogió de hombros, formando dos cuencos y cucharas, sirviendo sopa en cada uno de sus cuencos antes de recostarse. Cuando se echó hacia atrás, una gran almohada se materializó detrás de él y se inclinó hacia él mientras comía su sopa. Yujito y Naruto terminaron rápidamente su comida, Naruto volviendo a sellar los utensilios de cocina y la olla, disipando sus creaciones con un gesto de su mano. Yujito observó como las enredaderas y las plantas que cubrían las paredes de la cueva se perdían en las paredes, desapareciendo por completo un minuto después. Déjanos partir. Yujito asintió, y corrieron por el terreno rocoso, con los brazos detrás de ellos. Debido a la aerodinámica. Uno semana después Yujito y Naruto dispararon a través de los árboles brumosos, Naruto avanzó a un ritmo más lento para no dejar atrás a Yujito. Finalmente habían llegado a la Tierra del Agua hace un día y se dirigían firmemente hacia donde los dirigía Naruto's Tousan. Les tomó otro día de viaje antes de llegar a su destino, él todavía recuperándose de la guerra civil Villaje Eden in the Mist. Bueno, eso es sorprendente, comentó Naruto, él y Yujito se encontraban en una colina alta a cierta distancia del pueblo, lo suficientemente lejos donde era imposible ver el pueblo, al menos para Yujito. ¿Qué? Mi sobrino ya sabe que voy, está pulsando su chakra a intervalos regulares, explicó Naruto, sus ojos byakugan enfocados en un niño mayor que él caminando por el pueblo, el chico tenía cabello largo castaño oscuro y ojos marrones, lucía simple ropa de colores claros, con pantalones azul oscuro. Parece que al contenedor de Isobu no te gusta como a ti Yujito, dijo Naruto, frunciendo el ceño mientras veía a la gente gritarle insultos al chico que tenía alrededor de 10 años, arrojándole cosas cuando pasaba. ¿Quieres venir conmigo a presentarte al contenedor de mi sobrino? Ay. Yujito asintió, Naruto hizo un gesto hacia adelante, y comenzaron a caminar hacia la aldea de niebla, después de haber decidido una entrada más directa. Caminaron por la carretera brumosa principal fuera de la aldea, dejando atrás a muchos viajeros que se iban y se unían a la multitud que entraba. Nombre y motivo para ingresar. Una niebla Hounin preguntó, mirando al extraño Duyo. Naruto usaba su ropa normal con su capucha y su máscara facial, mientras que Yujito ahora usaba un kimono azul oscuro que tenía diseños similares a los del infierno de Matatabi. Debajo del kimono, ella llevaba pantalones azules ajustados. Naruto levantó la cabeza, haciendo que la atención del Hounin se sintiera atraída por él. Los ojos de Naruto brillaron de rojo, tres tomó y giraron alrededor de la pupila. Genjutsu. Sharingan. Murmuró Naruto, atrapando al desprevenido Hounin bajo la influencia de sus ojos. Mi amigo aquí y yo solo estamos de visita para encontrarnos con un amigo que nos espera, dijo Naruto, el Hounin asintió sin comprender y les hizo un gesto para que entrarán en la aldea, llamando a las siguientes personas cuando pasarán. ¿Cómo hiciste eso, Naruto? Preguntó Yujito, Naruto se volvió hacia ella, y sus ojos rojos ominosos y brillantes la sorprendieron. Ese es el gatito Sharingan, un poder que descubrieron su hermano y mi padre. Esos ojos son lo suficientemente poderosos como para someternos incluso a los Bijulou con relativa facilidad. Matatabi explicó en su cabeza de contenedores, obteniendo un asentimiento mental de la rubia. Naruto bruscamente se alejó un momento después, sus ojos regresaron a su omnipresente Byakugan, escaneando el pueblo en busca del contenedor de tres colas. Lo encontró un momento después, sentado en una mesa solo en un restaurante que aparentemente no sabía que estaba allí o que no le desagradaba. El chico de cabello castaño seguía revisando las entradas cada pocos segundos. ¿Cómo sabe él que estoy aquí? Naruto reflexionó, y Sobu siempre fue uno de los Bijulou más inteligentes, y uno de los mejores sensores, lo más probable es que te hayas sentido cuando entraste en la tierra del agua o cerca de eso. Kaguya explicó, recibiendo un saludo de su hijo. Naruto y Kaguya no solían hablar durante el día, pero pasaban la noche juntos, Naruto aceleró, Yujito caminó a su lado mientras caminaban por la aldea, caminando entre los aldeanos mientras se dirigían hacia el restaurante. Un par de minutos más tarde, después de casi ser derribados por un grupo de niños alborotados, Naruto y Yujito entraron. Los ojos de Naruto ya estaban mirando al niño de cabello castaño que le devolvió la mirada antes de entrar al edificio. Paseando lentamente y con una gracia natural, Naruto se dirigió a la mesa, seguido de Yujito. El chico de cabello castaño asintió en saludo mientras se sentaban, y Sobu le da la bienvenida y desea que le exprese su felicidad de que estés aquí, Kaminoki Sama. El chico dijo, ganando una risita de Yujito. El chico de cabello castaño se volvió hacia la chica, confundido en cuanto a lo que era gracioso. Oh, lo siento, simplemente no le gusta que lo llamen Sama, lo hago de todos modos solo para molestarlo, explicó Yujito. Mi nombre es Naruto Tsutsuki Kaminoki, interrumpió Naruto, haciendo caso omiso de Yujito y comenzando las presentaciones, consiguiendo su señal. Yujito habló, mi nombre es Yujito Nii, el contenedor del Nibi. Ella saludó levemente. El chico de cabello castaño asintió, mi nombre es Kai, no sé cuál es mi apellido. El ahora llamado Kai hizo una pequeña reverencia. ¿Asumo que Isobu ya te explicó todo? Kai asintió, ya he empacado todo lo que deseo llevar, aunque está de vuelta en mi casa la ceja arqueada de Naruto se levantó sorprendida. ¿Cómo supiste? Naruto preguntó. Supuse principalmente, finalmente has regresado, Isobu debe tu madre chakra, y él es las tres colas, ya que los Bijulu son más fáciles de absorber si se hacen en orden por las colas, e Isobu sintió las dos colas contigo deduje que el contenedor Nibi viajaba contigo. Llegué a la conclusión de que permitías que la gente viajara contigo, ¿estoy equivocado? Kai explicó en un tono que sonaba casi aburrido. No, no lo eres. Hay algo más que debes saber, y sí, estoy de acuerdo con que vengas con nosotros. Comenzó Naruto, Kai se enfocó visiblemente en él mientras Yujito se recostaba en su asiento, sabiendo lo que Naruto iba a decir. Planeó crear una aldea, una en la que las personas despreciadas y despreciadas puedan venir y no ser juzgadas, un lugar que cree en apoyar a la aldea y mantener la paz solo dentro de la aldea, sin tratar de forzar la paz con otras que no lo hacen quererlo. Ser lo suficientemente fuerte como para defender su paz contra los demás. Comenzó Naruto, durante los siguientes minutos Kai y Naruto hablaron sobre sus planes para una aldea eventual, Kai señalando un par de fallas en su pensamiento que Naruto le agradeció. Ve y consigue lo que quieres traer y encuentranos en la puerta, dijo Naruto, mientras Kai y Yujito se paraban a su lado. Kai asintió antes de salir rápidamente del restaurante, ignorando las miradas de los clientes. Naruto miró con disgusto a los habitantes del pueblo y el odio cruel hacia alguien que no se lo merecía en absoluto. Él y Yujito abandonaron el establecimiento en silencio, cruzando la aldea hacia la puerta. Espero que les ha gustado este fic, subiré más de esta maravillosa historia, antes de nada les quiero decir que el que quiera un saludo comenten en el vid más reciente o en mi página de Facebook. Eligiré a 5 comentarios de Youtube y 5 de Facebook cada día. Síganme en mis redes sociales y den like al vídeo si os gusta y dislike si no os gusta, comenten y suscríbanse a Dios. Carita feliz.